¡Qué alegría saber que me quieres, que me quieres como yo te quiero! Y saber que tú a mí me prefieres como a ti yo también te prefiero Tú bien sabes que me traes del rabo, yo sé bien que te traigo de un ala ¡Qué bonito el amor al centavo! Así sí, pues, ni quien diga nada ¡Parejitos, mi amor! ¡Parejitos! Sin ventajas, mi amor, sin ventajas ¡Parejitos, mi amor! ¡Parejitos! Así sí, pues, ni quien diga nada ¡Qué alegría saber que en las noches tú le rezas a todos los santos Pa' que nunca tengamos reproches, deceiciones y amargos quebrantos Si suspiras, suspiro más fuerte Si me engañas, también yo te engaño Si me muerdes, te muerdo más fuerte Si me arañas, también yo te araño ¡Parejitos, mi amor! ¡Parejitos! Sin ventajas, mi amor, sin ventajas ¡Parejitos, mi amor! ¡Parejitos! Así sí, pues, ni quien diga nada ¡Parejitos, mi amor! ¡Parejitos! Sin ventajas, mi amor, sin ventajas ¡Parejitos, mi amor! ¡Parejitos! Así sí, pues, ni quien diga nada ¡Ay, qué bonitos senderos son los norteños! Siempre los voy devisando, voy caminando pa' la frontera Que verdes las nopaleras, las maguelleras Bonitos caminos reales, hay por Nogales Yo soy de tierra norteña, Orocahuila Yo fui dorado valiente, fue mi compadre Francisco Villa Ay, qué bonitas las noches fueron aquellas Llenas de luna y estrellas con alegría ¿Cuántos recuerdos conservo de aquellos tiempos? Música Ya me despido, ya voy llegando Oigo que el tren va silbando, casi llorando, como un corrido Voy a comprar caballada, voy a Hermosillo Para llevarla a la hacienda de Panotillo Ya no me molestes más, por favor, déjame en paz De la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar No me vayas a buscar, que lo nuestro terminó En lo pasado ni hablar, eso hace tiempo murió Si bebo es pa' celebrar mi más reciente pasión No creas que quiero olvidar lo que jamás he chistido Déjame en paz, déjame en paz, ya no te quiero Un nuevo amor fiel en verdad es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, ya no te quiero Un nuevo amor fiel en paz, no me haces falta No me vayas a buscar, olvidarme es lo mejor Si te vi, si te vi, ya no me acuerdo, ni me quiero Solo sabes engañar, tú no tienes corazón Ya no me molestes más, por favor, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz, ya no te quiero Un nuevo amor fiel en verdad es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta ¡Ay, por favor, déjame en paz! Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta No me vayas a buscar, olvidarme es lo mejor Si te vi, ya no me acuerdo, ni me quedo, ni a acordar Solo sabes engañar, tú no tienes corazón Ya no me molestes más, por favor, déjame en paz Soy soldado revolucionario, soy de aquellos de caballería Y si muere mi coaco en paz, pues me sigo entre la infantería Con mis cuatro cananas terciadas, bien repletas de balas sedientas Cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen treinta treinta Si me toca morir en las filas, pues pa' que de fijarme la vida Mis saberes yo siempre los gasto con alguna de mis consentidas Que viva la revolucionaria Ay chaparra, si ves que me matan, tú te sigues en los cocolazos Nomás no hagas mi tumba muy honda, pa' que yo siga oyendo balazos Ya se empieza a escuchar la metralla, y el clarín toca fuego granado Por aún nunca muchachos adentro, acabar estos hijos del diablo Ya con esta me voy despidiendo, ya me voy de revolucionario Si Dios quiere que vuelva, pues vuelvo Si no rezan por mí, un novenario Ay compadrito, qué contenta estoy, porque ahora sí Hoy chiche micho Hoy chiche micho, hoy chime cacho Hoy chiche micho, porque nicho, nicho cacho Me pucho cacha, me compro coche Cuenta en el banco para que haga yo derroche Me llamo Rosa, nací emparacho Y eché a la mocha que me amarro este muchacho Me puche trucha, se sintió macho Y sin más lucha, luego, luego dio el changacho A las que quieran por su cuenta conseguir Marido ideal para vivir Una receta de mis polvos voy a dar Garantizada para santos no vestir Compren cien gramos de amor propio y decisión Con un tostón de habilidad Lo mezclan todo con toloache y con limón Y a San Antonio me lo quitan del rincón Ahora sí compadrito, lo invito al casorio Hoy chiche micho, compadre Al pobre nicho, me lo traigo como hilacho A mi chiche micho, hoy chiche me cacho Al pobre nicho, me lo traigo como hilacho Me pucho cacha, me compro coche Cuenta en el banco para que haga yo derroche Me llamo Rosa, nací emparacho Y eché a la mocha que me amarro este muchacho Me puche trucha, se sintió macho Y sin más lucha, luego, luego dio el changacho A las que quieran por su cuenta conseguir Marido ideal para vivir Una receta de mis polvos voy a dar Garantizada para santos no vestir Compren cien gramos de amor propio y decisión Con un tostón de habilidad Lo mezclan todo con toloache y con limón Y a San Antonio me lo quitan del rincón Ya ven chiche micho, hoy chiche me cacho Ya ven chiche micho, cachacoche, cuenta y nicho Yo fui de estas soldaderas que luchó con Pancho Villa Arrastrada por la causa de aquella revolución Una bala muy certera me quitó a quien yo quería Ya pa' que seguir la vida sin el dueño de mi amor Yo soy aquella famosa coronela La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre ante el fuego de metralla Me enardecía el rugido del cañón En mi pecho mis cananas y en el cinto mis pistolas Bien montada en mi caballo Me enardecía el rugido del cañón Me enardecía el rugido del cañón Me enardecía el rugido del cañón ¡Qué vida llevas mujer! ¡Qué vida llevas! ¡Pontra tu orgullo también tu vanidad! chessacing Ya no supiste que aquí todo se para Que ahora me toca a mí verte llorar Tus sufrimientos a mí nada me importan Te los buscaste, creíste no perder Si no lo sabes, a lo macho te lo digo Ya no te quiero, mujer sin corazón Si te arrepientes, mujer, ya es mala hora Soy de los hombres que si odian o perdonan Que a todo el mundo te mira y te señalan Y yo con ellos desprecio tu amistad Tus sufrimientos a mí nada me importan Te los buscaste, creíste no perder Si no lo sabes, a lo macho te lo digo Ya no te quiero, mujer sin corazón En palco pedregoso, corona de los vientos Contemplo quejumbroso, mi mundo ensombrecido Siendo prisionero de raros pensamientos Llega del recuerdo tu acento tan querido Siniestros los rumores de fauces abismales Me llegan alocados y azotan mi sentido Los vientos de la vida me hicieron alejarme Y el mundo de tus sueños lo siento ya perdido Oh luna perezosa de noches mías tan solas Un sol ya muy cansado en mis pesados días Que vengan huracanes a remover las frondas Que quiero en sus alientos multiplicar mis ríos Aquel amor bravío ¿Dónde andará? Me lo dejé olvidado Mordido por la furia y el alma dolorida Por fin lo siento mío Pero hoy encadenado Rumiando mis recuerdos Me pasaré Me pasaré La vida La vida Mordido por la luz Traigo un sentimiento pero me voy a dar Muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones Mordido por la luz Que me trajo el tiempo Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Por otro Le seguí sus pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la red Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó Por otro Por otro Le seguí sus pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la red Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Con tu cariño La querré completamente Metí la pata Qué tonto fui Al entregarte Mi confianza enteramente Qué buena sobra Me diste a mí También me hiciste Débil chivo Los tamales Con tus amigos Y tus detalles Pero verás Lo que se siente Cuando falles Y vas a hacer Muy buenos coches Cuando me halles Del brazo Con Y otro nuevo amor Comerán los tamales De chivo Que sabrosos Te van a saber Te diré Como buenos amigos Con tu cariño Te van a saber Y yo no sé Con tu cariño La querré completamente Metí la pata Que tonto fui Al entregarte mi confianza enteramente Que buena soba me diste a mí También me hiciste débil chivo los tamales Con tus amigos y tus detalles Pero verás lo que se siente cuando vayas Y vas a hacer muy buenos coches cuando me halles Del brazo con mi otro nuevo amor Comerás los tamales de chivo Que sabrosos te van a saber Te diré como buenos amigos Con tu cariño De plano la querré No sé por qué tú te enojas Por qué te haya traicionado Acaso es que no te acuerdas Que mucho por ti he llorado Al fin y al cabo no es nada No tienes por qué llorar Traición con traición se paga Y así quedamos en paz Mucho que yo te quería Y tú te portabas mal Ahora que te he traicionado Te tienes que conformar No es nada nuevo en amores No te debe molestar Tan solo son dos traiciones Para quedarnos en paz No sé por qué tú te enojas Por qué te haya traicionado ¿Acaso es que no te acuerdas? Acaso es que no te acuerdas Que mucho por ti he llorado Al fin y al cabo no es nada No tienes por qué llorar Traición con traición se paga Y así quedamos en paz Mucho que yo te quería Mucho que yo te quería Y tú te portabas mal Ahora que te he traicionado Te tienes que conformar No es nada nuevo en amores No te debe molestar Tan solo son dos traiciones Para quedarnos en paz Elvis Pérez, el mariachi De la tierra del Tepachi Es la nueva sensación Chamaquitas y mujeres Se desmayan cuando Pérez Les entona esta canción No eres nada más que un perro Un perro llorón No eres nada más que un perro Un perro llorón A otra parte con tus pulgas Eres perro corrientón Ya dejó la mariachiada Ya dejó la mariachiada De eso no le importa nada No quiere cantar el sol Hoy nomás con su guitarra Pegándole cachetadas Canta puro rock and roll Si quiere usted saber Si quiere usted saber Dónde me puede ver Se va por esa calle Hasta llegar al hotel Que me los ha abandonado Que vida tan solitaria No se oye ahí más que llorar Así canta Elvis Pérez Ídolo de las mujeres Cantante de rock and roll Ya no le gusta la birria El tequila le fastidia Toma soda con cato En San Juan de Dios nació Con puro frijol se crió Pero ya se le olvidó Hoy se viste de tejano En lugar de andar de charro Y canta puro rock and roll Si sabes que estoy aquí Y me puedes encontrar Si no vienes a verme Debías telefonear No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero otro amor Mi nena solo a ti Te amo yo Así canta Elvis Pérez Ídolo de las mujeres Cantante de rock and roll Ya tiró hasta los barachis Ya abandonó los mariachis Ahora canta rock and roll Cariño de mis cariños Cariño de mis cariños Quiero verte llorando Quiero verte llorando Porque me voy de tu lado Yo no nací para darte El mundo que tú has soñado Para mí Para mí las nubes son cielo Para mí las olas son mar Para mí la vida es un sueño La muerte al despertar La muerte al despertar La muerte al despertar Para mí la muerte al despertar Para mí la muerte al despertar Para mí la muerte al despertar Yo no sé decir adiós ni cantar la despedida por no sufrir el dolor que sufre lo que se olvida cuando se dicen adiós para siempre en esta vida. Para mí las nubes son cielos y para mí las olas son mar. Para mí la vida es un sueño y la muerte el despertar. El día en que yo me vine del pueblo donde nací traía mi sombrero ancho y blanco calzón marfil baraches, nuevecitos, corongo azul, añil palabra venía vestido muy bien. Que llego a la capital que está en Grandototasí y toda, toda la gente que me miraba ahí se hablaban, se aconsejaban y se reían de mí palabra que lo recuerdo también. Estaba ya muy confundido sin saber que había de hacer cuando uno que a mí me miraba cuando uno que a mí me miraba luego así empezó a decir Parangaricutirimícuaro Extraño que me quedé que la gente adivinó que en Parangaricutirimícuaro había nacido yo no sé y no puedo explicarme quién fue quien avisó que yo me encontraba en la capital pero lo que fue más raro que a mí me sucedió que me encontré con un hombre vestido igual que yo soy de Parangaricutirimícuaro la gente murmuró pero ese paisano no era de allá palabra que fue muy alegre porque mi tierra natal es mucho, mucho, muy famosa más aquí en la capital y a todos, todos mis paisanos ahora les voy a cantar un verso que les va a gustar Parangaricutirimícuaro soy de Parangaricutirimícuaro Parangaricutirimícuaro Pueblo bonito donde yo nací Hay un Dios que se ha de castigar en la verdad Alma triste, ya no llores, ya no sufras por la infamia de una ingrata Borra de tu existir cualquier nostalgia Es inútil vivir sin esperanza Alma triste, sé valiente Domina tu pasión y tu quebranto En este mundo todo tiene un plazo Ella es mala, no vale ni un desencanto Cállate por favor Cállate por favor, mamita Sufre como yo, así es la vida Alma triste, sé tu pena Es la misma Es la misma que me tiene a mí en condena No te achiquez jamás, alma querida Es inútil vivir sin esperanza Alma triste, alma querida Alma triste, sé valiente Alma triste, sé valiente Domina tu pasión y tu quebranto En este mundo todo tiene un plazo Ella es mala, no vale un desencanto Ella es mala, no vale un desencanto En este mundo hay quien dice Y no es no más por hablar Que aquel que a dos amos sirve Con alguno queda más Tú tienes ese pecado El refrán habla muy claro Y por si lo has olvidado Yo te lo quiero recordar No pienses en decidirte Entre quien quieres soy yo Por mí ya está decidido Conmigo todo acabó Tal vez tú salgas ganando Y a mí me toque sufrir Pero tu amor con ese otro Yo no quiero compartir Juntito a la Virgen Juraste que me querías Como iba a pensar Como iba a pensar Ingrasa Que allí también me mentías No pienses en decidirte Entre quien quieres soy yo Por mí ya está decidido Por mí ya está decidido Conmigo todo acabó Tal vez tú salgas ganando Y a mí me toque sufrir Pero tu amor con ese otro Yo no quiero compartir Yo no quiero compartir Y lejos de ti Quisiera ser el viento Y atravesar los mares Y olvidar mis pesares Que sufro yo por ti Porque te quiero tanto Mis ojos están tristes Y rojos por el llanto Que brota sin cesar Para calmar mis penas Que corren por mis penas Yo tomo copas llenas Para poder llorar Quisiera ser tu sombra Seguirte donde vas Estar no más contigo Saber con quién estás Miro pasar las nubes Allí en el cielo azul Y así volar quisiera A donde te hallas tú Yo sé que no hay remedio Para curar mis males Que siga mientras tanto Mi pena y mi dolor Que digan lo que digan Yo no puedo olvidarte Y soy ni más ni menos Esclavo de tu amor Las lluvias ya se fueron Y ya llegó el invierno Volvió a pasarse el tiempo Y yo sufriendo estoy La causa de tu engaño La causa de tu engaño Que me hace tanto daño Que no sé por dónde ando Ni sé por dónde voy Quisiera ser tu sombra Seguirte donde vas Estar no más contigo Saber con quién estás Miro pasar las nubes Allí en el cielo azul Y así volar quisiera A donde te hallas tú Florecita, miniatura, botoncito de rosal Símbolo de mis amores Y de mi felicidad También esas golondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos Que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo De encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros De esas que saben querer Que además de lindos ojos Y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos De esos que saben besar Dicen que tu amor y el mío Es no más pura ilusión Dicen que es un desvarío Que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos Que nunca han sentido amor Que nunca han tenido el gozo De sentir una pasión Cuando dos almas Cuando dos almas se quieren Que ha querido Dios juntar No hay poder en este mundo Que las pueda separar El amor tuyo y el mío Los fundió el mismo crisol Y ni el tiempo ni el olvido Puede apartar nuestro amor Florecita miniatura Botoncito de rosal Símbolo de mis amores Y de mi felicidad También esas golondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos Que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo De encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros De esas que saben querer Que además de lindos ojos Y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos De esos que saben besar Música Oye Chabela, dime si no me quieres Ya lo he notado en tu modo de mirar Si me engañaste pa' que yo me volara Tal vez mañana te pongas a llorar Yo si te quiero porque eres muy bonita Hasta he pensado que me voy a casar Y si tú quieres te llevo pa' mi rancho Verás chinita que re chulo es amar Vente conmigo criotita de mi vida Por Dios santito no me hagas esperar Yo seré el dueño de esos lindos ojitos Que en mucho tiempo no han sabido llorar En la cantina me tomo mis tequilas Con mis amigos me voy a vacilar Echando veintes a todas las rocolas De sentimiento me pongo hasta llorar Vente conmigo criotita de mi vida Vente conmigo criotita de mi vida Por Dios santito no me hagas esperar Yo seré el dueño de esos lindos ojitos Que en mucho tiempo no han sabido llorar ¡Vamos, vamos caballo, ándele! ¡Ya los vamos a encontrar! ¡Ándele! Entre cerros y montañas voy buscando a esa mujer Me dicen que va con otro, yo ni lo quisiera creer Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no A la Virgen yo le pido que me los deje alcanzar Pa' darle su merecido, de mí no sean de burlar Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no El matar a una mujer, a nadie en saca de penas El fallando otro querer, hasta las malas son buenas, ¿verdad Dios? Más pa' allá de la cañada, muy juntitos los calles Y a la hora de dispararles, tuve miedo y les querré Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Me acordé del chilpayate, y de mi madre también Y pensé que es grande el mundo Pa' callarme otro querer, quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Que no los encuentre, hijos Más pa' allá de la cañada, muy juntitos los calles Y a la hora de dispararles, tuve miedo y les querré Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Me acordé del chilpayate, y de mi madre también Y pensé que es grande el mundo Pa' callarme otro querer, quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Quisiera creer que sí, quisiera creer que no Fíjense muy bien Pa' que no se vengan a nadar acá nomás entre la pared Un piado en mis amigos, disque sabía cantar Me aconsejaron todos, vete a la capital Y yo siempre pensando, en cine trabajar No supe como le hice, que de albañil piadar Pero yo tan a gusto, que estaba en mi pueblito Cuidando mi maicito, no sé que vine a hacer Ahora me pesa todo, estoy muy amolado No tengo ni un centavo por mí para comer Creyendo que en el cine, pues yo iba a ser galán Pa' pronto que me corren, por no saber actuar Dicen los productores, no sabe usted bailar Si al calipso no le hace, pues váyase a volar A todos mis amigos, que sigan el ejemplo No hay que perder el tiempo, tratando de cantar Nomás les aseguro, que es mala la movida Hay que cuidar su vida, y ponerse a trabajar Pensando yo en el teatro, que me iban a aplaudir Nomás fue un chifladero, que me hicieron salir Vi a la televisión, a ver si me ocupaban Y me dijeron no, que a artistas les sobraba Y por no saber más, me dio tanto coraje Que ahora ando pidiendo, pa' juntar mi pasaje Y ya que completé, me voy para mi pueblo Ya les conté mi historia, soy maje si yo vuelvo De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer, ya de veras Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito quererte Que me sentencien a muerte Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Por caja, quiero un sarape Por cruz, mis dobles cananas Y escriben sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Ay, 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 ay